Respuestas de la ciencia. ¿Cuál es la situación actual del suministro de materia prima mineral para la industria tecnológica en Europa? Europa, en estos momentos, tiene una industria transformadora cada vez más dependiente de suministros externos, lo que dificulta un suministro sostenible. Europa necesita materias primas para mantener su industria y hoy importa la mayor parte, por ejemplo, el 100% de minerales como el cobalto, más del 80% de platino o la mitad del cobre. Desde 2008 la Comisión impulsa varios planes, va renovando un listado de materias primas críticas y ha puesto en movimiento mucho dinero para proyectos de investigación. La alarma surgida ante la vulnerabilidad del suministro de ciertos minerales y metales de los que la Unión carece en este momento y que son de vital importancia para el desarrollo de sectores industriales de alta tecnología, ha desarrollado el objetivo del Horizonte 2020 y otros programas de incrementar la capacidad de innovación y promoción de los sectores relacionados con las materias primas. Profesora García de Lamo, Facultad de Ciencias de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.